Necesito emoji del Nordelta, necesito emoji de la Facu, que yo sé que Montana es corte como yo, ansioso, así, que no sé, no sé, como, no sé, como, la gente que no entiende eso, bueno, no la va a entender nunca, así que necesito los emoji de, ahí del country, necesito ahí los emoji del Nordelta, allá, por favor, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tengo que hacer? ¿Seven Kane para que pongan emoji? ¿Cómo es la onda? ¿Por qué no pongo emoji? ¿Qué onda? Tienen que poner más, 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 más emoji, ¿qué onda los emoji? No puede ser, no puede ser que tengo, a mil por hora tienen que ir los emoji, no, si no, no sale Montana, Montana se merece más emoji, no me lo dejen tirado, dale, ahí está, ahí está, ahora sí, eh, lo recibo con nosotros, por fin, quiero ahora el sonista con los aplausos ya, los aplausos del estudio, de todos los que estamos acá, con nosotros Montana, con Kane Montana, Montana, all right, no sé si, te conciliamos más el recibo de Pergamino, miren. De las dos, de las dos, de las dos, de las dos, bueno amigo, viene ahí, por fin acá, tanto que lo querían acá Montana, acá está Montana con nosotros, nunca se fue, siempre estuvo, siempre estuvo con nosotros, siempre estuvo, uh, me pega, no sé, me pega la luz, no me puedo mover la pantalla un poco ahí, pero bueno, viene ahí, mirá el emoji de tío que va que pone la gente, amigo, la gente te requiere. Que tiene unos copitos de nieve ahí, je, 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 hay un par de, 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 sí, mirá, 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 sí, mirá, esos emoji son creativos, eh, ¿de dónde lo sacan eso vos que tenías Twitch? Yo, yo sinceramente acá empecé y nunca, nunca me, nunca me hice una cuenta corte para yo entrar y hacer, pero un día, nunca es tarde, mejor tarde que nunca, un día capaz que hago una cuenta así corte del doctor, como hiciste vos en. Cuando estabas en Uruguay, claro, cuando estabas en Uruguay, cuando estabas en Uruguay, cuando estabas en Uruguay te tenías un asiento, corte ahí, corte ahí, corte Counter Strike, corte un, sí, estaba, estaba. Igual le corte en el estudio, estabas en el estudio. Sí, sí, tenía el estudio ahí, pum, me pintó prende Twitch, pasearon, estaban todos rando. Estaban todos, pero si, esa dijiste, esa dijiste. De uno, de uno, estaba peor la mano, pero igual, viste, era una banda de horas sentado ahí, pam, lo último. Claro, pero era difícil, ¿no? Hacer todo eso ahí y no con una core y toda armada como acá, porque yo… Claro, otra cosa, hermano. Pero, ¿a vos igual tenías ahí un par de rehenes en Uruguay que te estaban ayudando todo? No, no, tenía todas las cosas ahí en mi casa y plamba, y el Plu, ¿te acordás del Plu? El Plu, el Plu. Mi compañero Plu, boludo. ¿A quién querés más? ¿A tu amigo Plu o a la Escola de Rosario? Ambos dos, cada uno es distinto, amigo. Ah, si tenés que elegir uno. Tienen sus cosas. No, no elegiría, amigo, me desaparezco ayer que se hagan amigos ellos. Qué capo, no quería. Tenía un par de lavarropa, todo. Y hoy, boludo, nada, voy a irme con el Pupi Ferreiro, es jugador central que me va a regalar una casaca. Qué buena onda. ¿Está acá? ¿Ya vive acá? No, no, está acá en un hotel ahí, me escribió para pasada que ya habíamos pegado buena onda, me había compartido un tema mío ahí con una foto de él y quedé careta. Bueno, yo soy de central, ¿sabés qué? Y viene ahí. Me la resubió. Viene ahí eso, porque a veces yo siento que igual los jugadores, ¿viste? A mí hay un par de jugadores que son jugadoras y uno se encariña, ¿no? Pero una vuelta un hincha me dice, nada, nunca compré con ningún jugador. Y yo me encariño del cual, hermano, porque los jugadores después tienen que ir como todos, cambiando. A mí me pasa. Es como nosotros de discografía, capaz, ya pasate de una y te vas para la otra. Y así, me entendés. Igual me encariño con los jugadores porque después, aparte cuando los conocés personalmente y te das cuenta que son vagos como nosotros, que capaz que cuando parpadean el Magna se se puso en una seda. Sí, realidad, realidad. Están ahí cortas, es como que te es un científicado y cuando te caen, cuando ya te empiezan a caer un camarín a un show o te lo cruzan en una joda, ahí ya es como que… Yo lo que aprecio de los chantamano es el sacrificio que hacen de guacho, mano. Porque para llegar a jugar en primera, cero joda, todo… ¿Cuántos tuvieron a punto y los atracó la esquina? Claro, mano, por eso, ¿entendés? Lo que llegan, sacrifican todo. La disciplina que requiere y nada, igual… Pero después tenía su beneficio, amigo. Había un jugador de Rosario que era un viejo, que era un personaje que decían que pudo haber llegado, que no quería salir de… Jugaba en un club de Rosario. ¿Cómo era que se llamaba el hijo de puta? Era el de Pelaro. La gente seguro debe saber. Uno que jugaba, ¿no? En Rosario Central. Era un club de Rosario que no estaba en primera. No me acuerdo cómo era el club. Era un chabón de pelo largo, que era muy personaje. Después lo voy a buscar, lo digo en otra transmisión, si no me acuerdo. ¿Alguno no se rescata? No, no. Ese no. ¿Qué dice? El Trinche. Ese. Ese. Viene ahí, viene ahí la gente que me hace la segunda ahí. Disculpen que no los leo al toque. Y la gente me tiene paciencia, porque a veces capaz que yo no los nombro por nombre y apellido, hay días que sí. Y aún así la gente me sigue aceptando, así y todo. Y yo tengo que ser agradecido porque… Y es que sí, mano, te tienen que aceptar como sos. Por lo general lo que sucede, si no vas a jugar al counter, eso es rehit. Porque a mí la gente, yo no teniendo conocimiento, que nunca es tarde, capaz que algún día aprendo a jugar. Y bueno, pero bueno, la gente igual me recibe repiolo. Bien, mano. Y sí, te estás malo a tu esquina. Igual los haters vas a ver, publicidad gratis. A mí no me afecta. Es más, si a veces me dicen por acá, por ahí me dicen, eh, los borramos de octubre. Y yo digo, no, dejá lo que escribo. Que sigan inscribiendo, que sigan sumando, mano. Una vuelta, mirá, de un tiempo, Eugy me manejaba el canal de ShowTube. Tiene acceso también todavía. Y por allá borraba los comentarios de los haters. Y borró a algunos haters que eran creativos, ¿viste? No hubieras borrado, pero o sea, habrá borrado, no sé, 13.000 comentarios de haters. Un laburo albañil. Sí, pero son 13.000 personas que están pendientes a lo tuyo, compa, ¿me entendés? En una época corta… Eugy se asustaba porque ya… Porque ya cuando se viralizaron esos temas, Falú Pastás, no es que los escuchaban los pibes que escuchaban trap ya. Sino que ya, no sé, como que me quisieron ningunear, me quisieron descansar, corte de meme, me quisieron subestimar. Corte 7, que yo me acuerdo, mano. Pero igual, mirá, le diste y pamba, te posicionaste. Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando me quisieron subestimar así, mi video llevaba no solamente a gente del palo, sino también a unos viejos recaletas que estaban en una oficina y se ponían a ver mi video, corte. Andá para allá, corte. Sí, me acuerdo que después tiraste uno con una conversación con todo lo de la radio, con una mina también. Es que me empezaban… se regalaban esos cortes… Pero eso a mí me reservían esos temas, mano, porque a mí me llega, yo entiendo de lo que estaba hablando y a dónde quería interpretar. Pero que no es que estaba haciendo algo… o sea, era algo tradicional, el rap es así, siempre fue así. Claro, pero la gente no estaba acostumbrada. Como acá la gente y con eso no… Pero como el rap era en inglés… Por eso… Estaban acostumbrados a escuchar España en la época de todo el rap poético y toda esa vuelta… Por eso es lo que digo… Después con un par de trap de Palermo… Trap, si se puede decir trap, porque trap es un estilo de vida… Pop de Palermo y ese RKT… Algunos fetos del Doctor… Me quisieron imitar con carpa los fetos del Doctor y un par les salió bien. Y hoy en día… Capaz que para la gente… El aguja ajeno tiene un nombre… Y capaz que algunos… Hasta mis amigos los avalan… Y yo igual… Ni cabida igual… Pero son fetos del Doctor y fue… ¿Entendés? Pa' que sepan… Charly queda careta… Mirá que yo no soy Charly García, eh… No me comparen con nadie, eh… No, no, no soy ni tampoco me interesa hacerlo… Yo si me dan elegir… Querés ser ya Luis Miguel… No, quizá alguien que lo sé… El Doctor… De vuelta… Bien, bien… Acordate… Después no vengan a decir cuando me muera… Ah, no… Porque el Doctor… Es ahora, ah… Es ahora… No vengan a decir nada… No vengan a decir nada… Si… Porque es así… Después de corte… Plum… Pasó con… Yo estando en vida… El otro día fui… Me invité a una… Ricky Espinosa… Y yo a veces cuando era chico iba… Y… El chabón hablaba con la gente… ¿Me entendés? Y no le daban tan la cabida que le dieron cuando se murió… Cuando se murió… Lo mismo con… Con Luca Prueba… Un montón así pasa lo mismo… Corte… Hay un montón… Con Lil Pip… Con Lil Pip… Con una banda… Con X-Tentacion también… Si… También… Pasa… Hasta el día… Cuando… Lo peor de eso es… Después cuando… Cómo explotan la música amigo… Cómo le explotan la música después… Y capaz que no le dan la ganancia directa a la familia… Y eso… Con él es como pasó con Rodrigo… Como pasó con Rodrigo… Ah bueno… Pero a mí me gustaría… ¿A vos no te gustaría que sigan haciendo negocio con vos? Sí… Pero si le va a toda mi familia… Si no… No hay chance… ¿Entendés? Si… 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 Bueno… A mí me pasa por ejemplo… Que yo me quiero… Yo… Me quiero ir directamente a congelarme en un freezer… Sé que acá no hay nadie que se haya congelado… En Argentina… Pero si yo… Si a mí me dicen… Si doctor… Te vamos a congelar… Pero cómo es eso… Si yo estoy muerto… Si me están haciendo cacho… Y no me van a congelar… Nunca lo voy a saber… Capaz que me recae… Y me prenden fuego… O me tiran en la tierra… A mí me re gustaría igual… Que me hagan ceniza… Compa… A mí me gustaría… Que después me fumen… Que después me fumen… Que vuelvo… De vuelta a todo mal… El doctor is back… Cuando te mandé mensajes… Yo estaba en Ayacucho… Y miré una historia tuya… Vos estabas con un par de bondi… Así… Estabas corte ahí… Plum… En el ojo ahí… Y todo… Pero a la vez… En un momento fuiste al hospital… Y estabas con suero… Que carajo te había pasado… Ah… Si… Ah… Más… Si… No… Guacho… Me acuerdo de esa vuelta… Porque no me contaste bien… Que carajo te pasó… Que te comiste mucho McDonald's… Mucho McDonald's… No… Entre tanto McDonald's… Y que estaba todo el día amanecido… Y tomando gilada… Y plan… Porque en esa época… Uno estaba bien… Pero estaba mal… Y bueno… Que pasó… No dormiste… No… Estuve como una semana… Y me acosté a dormir… Me levanté hasta ocho pedazos… Y empecé a vomitar sangre… Mano… Sangre… Sangre… Fui al hospital… Mano… Fue lo peor que me pasé en la vida… Traca… Que soy nariz… Ahí yo les hasta dio… Mano… Me pasaron un tubo así… Por la nariz… ¿Qué onda? ¿No te despeciaron? No mano… Bueno… Igual en la nariz… Pero no… Fue horrible… Es como que cuando tomás… Y te pasás… Y te queda clavado el virulo en la nariz… Corte así… Mano… Pero… Es nariz… Entran 10G en cada agujerito… Olvidate… 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 Yo no… No tomen como montana… Si te toman toda la merca… Una vez en una entrevista… Me preguntaron si me operaría la nariz… Y ni loco… Mano… Porque los que me cansaban de guacho… Hoy se quieren rematar… No es que montana… No es nariz… No es nariz… No es que pasa… Tiene la cara… Tengo la cara para atrás… Qué banano… La gente de montana… ¿Qué onda que no me invitaste a ese disco? No… Mentira… 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 Oh, boludo… ¿Cuántas veces te fuiste ahí… Con un par de ahí… No… Ya empieza el rey… No voy a decir nombre y apellido… 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 Porque después lloras… Después lloras… Dejala ahí… Porque arrancamos y no terminamos… No… No… Yo tengo más… Yo tengo más… Yo tengo más… Juegos un truco… Ahí en cámara… Pum… Para entretener la gente… No más… No más que te policía… No más… No más… No te quiero pegar la gente… Me voy corriendo para atrás… 15, 20 segundos… Te hago movete… Y hasta que te quedes sin aire… Pará… Pará… Ya se trañaba todo… Pará… Tan bueno… No… ¿Cuánto hace… ¿Cuánto hace que… Igual… La última vez que te vi… Capaz que cacheteaste un fan así… Bueno… Pero eso… No me cuentas como pelea… ¿Cuándo fue la última vez que te peleaste… O que te agarraste las piñas así… Uh… Hace una banda… Eh… ¿Cuánto… Y cachetear un fan… Eso todos los días… Siempre hay uno atrevido… Que capaz que se vuelan… Y les quedan una milanesa… Sí… Lo más… A ver… No sé… Igual no es la idea… No un fan… No un fan… No un fan… Pero hay gente que es pesada… Que te conoce… Y que corte quiere descansar… ¿Entendés? Que viene así… Corte fan… Pero no es fan… Un pibe que quiere descansar con vos… Que viene… Chapea… Te hace mil preguntas… Si te quiere volver loco… A eso sí… Hay que sacarlo matando… John Parsons… Los fans de John Lennon… Los peores de confianza… Pero… Pero nada… Es una bocha que no me peleo hermano… Sí… Igual… Gracias a Dios guapo… No tenía ni a ella… Mirá si me dan un arrebato mal… Me golpeo la cabeza contra la derecha… Pierdo todo lo que te agrega este tiempo… Si te pierdan la derecha… Te rompen las manos amigo… Ahí sí… Lo puñaló… Lo puñaló con el nariz… No… La última vez que le tiró un arrebato… Fue en el bajo… Fue en el bajo… Fue en el bajo que estrené el anillo de Montana… Que me vinieron a faltar respeto… No… La que me acuerdo yo… La que vi una vez que le tiraste el celular a un guachín… Que te… No sé qué dijo… Yo estaba lejos… Pero vi como que estábamos en el escenario… Que tocábamos en Santa Fe… Encima… También… Sin ir más lejos… Me pasó 80 veces… Que todo… No… No lo llamen al doctor… Que el doctor capaz… Todos me subestiman a mí… Piensan lo peor de mí… Al final… Vos que estabas más comercial… Con los otros pibes… Pero yo estaba más comercial… Era el del Vani… No… Sí… Y él estaba… El final estaba en corte ahí… Haciendo… Rompiendo todo… Y al final… El que más desconfiaban de mí… Pero porque fue un chabón… Así como… De los que estábamos hablando recién… Sí… Yo no llegué a escuchar qué te dijo… Porque yo estaba… Estaba tan cabronado en algo… Con el organizador… El chabón venía y decía… Eh… Pero pum… Pam… Pam… Que no sé qué… Que bla bla bla… Que esto… Que el otro… Y ahí… Poma… Amigo… No me volé los pelos… Se empezó a meter… Estaba todo riscabio… Pumba… Siempre hay uno… Ah… Bueno… Pará que no terminé de contar… Cuando me embarteraron en el vaso… Vos decías cuando… Porque a lo que ibas… Que vos cuando el chabón… Dicen… Porque si después lo miro en YouTube… Me voy a querer matar… Pero viste que vos diciendo… Cuando el chabón… Te quiso zarpar la cadena… Se aprovechaba que vos estés en el hospital… Bueno… Cuando voy a tocar… Que me embarteran el coso… ¿Qué pasó? Yo te estaba diciendo… Que no había… Los que se quedaron todos… Van a entender… Yo no había dormido… Todo el viaje lleno a la costa… Si… Entonces… Me embarteran… Una levité… Y ya eran las 9 de la noche… Yo tenía que tocar… A las 2 de la mañana… A las 3 de la mañana… Y ya a las 9 de la noche… Ya me… No sé… Ya no daba más… Una ganita dormida en tu casa… Como que no duermo hace 2 semanas… No sé… Y bueno… ¿Te dormiste en el camerín? Me descansé en el camerín… Y el camerín no tenía seguridad… Y por allá… Venían ahí los doctorianos… Y se sacaban fotos conmigo… Todos redormidos ahí… ¿Me entendés? Y ya en un momento… Despertaste… Doctor, me levantaba corto así… Me acuerdo que tenía la foto… Tenía una campera mía dorada… Así como esa… Así… Pero otra onda… Y me levanto así corte… Un avisé naranja… Tenía todo así… Y ya en un momento… No tenía seguridad… Nadie que me rescate… Nadie me quemaba las 2… Como diciendo… Como en secas… Encima… Los doctorianos se enojaban… Que no se saca fotos… No es humilde… Y yo corté… La roda ahí… Salí de la humildad, compa… Claro… Esa… Yo no daba más… Yo quería dar un re show para la gente… Y no les quería fallar… Entonces necesitaba dormir… Dos, una horita… Para estar re piolando… Si no… Iba a hacer un show de mierda… Entonces… ¿Qué pasó? Eushi ahí me se hundió… Y la Pipi de Marden… Estaba justo ahí… Estamos en Pueblo Límite… Y no teníamos seguridad… Entonces pasaban todo… Para el camarín que me dieron… En unos silloncitos… Encima Pueblo Límite… Es enorme… Pará, pará, pará… Que terminé de contar esta… Y… Y agarró… Y agarró… Entonces empezaron a la meter… Y Eushi agarró… Y la Pipi de Marden… Le empezaron a decir… No, pará… Que el doctor está re loco… Que cosa… Y ahí se pusieron pillo… Un par de doctorianos… Y los ponían pillo… Corte de barra… A otros doctorianos… Unos par de doctorianos… Tomaban ligera… Los regalaban… A otros doctorianos… Los rescataban… Y decían… No, pará… Que el doctor está re loco… Déjenlo descansar… Así después viene… Después me sacó fotos con todo… Pero… Pero… Aguanté que… El hijo de puta… Este… Este… Me había embarturado toda la… Y… Yo en la igua… Yo no había… Encima que no había dormido todo el viaje… Yendo a la costa… ¿Sabés cómo me pegó? Claro… Te mandó a dormir de uno… 10 kilos de cloncepal… Le mandó a Levité… Y por allá… No… Nada más… Después… Después me levanté… El mejor yo de mi vida… Nada, hermano… Como te decía… Uno lo diga más feliz… Igual que recuerdo yo… Que digo… Este momento me llenó el corazón… Y me sacó una red sonrisa… Y una lágrima… Todo fue… De 2019… O llegando a 2020… Año nuevo… Bueno… Pude ir con mi familia… Después una banda de años… Auto nuevo… Me pude llevar el plug… A la mujer… A la hija… Fuimos para ahí… Compartimos con toda mi familia… Y mi familia… Año nuevo… Tratan de juntarse todo… ¿Viste? Son una banda… Comemos… Hacen karaoke… Gailan cumbias… Asado… Vino… Todos… Nos cagamos de risa… Pero un momento estaba… Mi tío… De pierna… Que fue una de las personas… Que yo cuando era guacho… Me re apoyé una banda… Y… Y nada amigo… Mi tío Chifu… Que también boludo… Que el chabón estuvo… Para mí… Ellos dos son hermanos… Y son casi iguales… Y… Y eran como la oveja negra… La familia… Tenían su mambo… Tuvieron sus cosas… Hicieron sus cosas… Y bueno… Mi abuelo también sabe… Que yo fui un bardo… Y cajeteaba una banda… Hicimos re renegada… Mis abuelos… Que son sus padres… Pero a mi abuelo… Le hicimos renegada una banda… Y en un momento de la noche… Estábamos ahí… Mi tío… Que ya tenía la familia… Estaba bien… Ya no hace maldad… El otro… Que también se fue para Córdoba… Formó su familia… Fueron con los hijos… Y yo que caí… Que podría haber logrado mi sueño… Vino mi abuelo mío… Y nos abrazó a los tres… Y nos dice… Nunca pensé que lo iba a poder tener… A los tres… Juntos bien… Porque cada… Cuando nos juntaba una fiesta… Uno estaba en Cana… O yo… O uno estaba en Rosario… El otro estaba en Córdoba… En malas situaciones… O algo… ¿Me entendés? Y vino mi abuelo mío… Y nos abrazó a los tres… Así… Y dice… Nunca creí que lo iba a tener… A los tres… Acá… Juntos conmigo… Y bien… Dos tres… Están bien hijo de puta… Corte… Corte nos dijo coronar… ¿Entendés? Y Corte de Puma… En ese momento… Se me cayó una re lánima… Porque yo con mi abuelo… Empecé a tener relación… Después que yo empecé a tratar… Porque… Mi abuelo Corte… Siempre me dio el reapollo amigo… Porque me daba todo… Pero a su manera… Nunca venía y me decía… Eh… Bien ahí… O… Pum pan… El loco tipo serio… Plum plan… Capaz que me tiraba un regalo… Porque no te diría mentira… Yo quería una bici… Y el viejo Corte se ponía la 10… Después se la daba a mi abuela… Para que me la dé a mí… ¿Entendés? Corte real o mi abuela… Pero era de mi abuelo… ¿Entendés? O así con una computadora… Y lo mismo que cuando yo me mandaba Una banda de cagada… El chabón a mí no me pasaba cabida… ¿Entendés? Me hacía la ley de la ignorancia… No me pasaba cabida… Y Corte… Yo pensaba todo bien… Pero el loco después iba… Y lo hablaba con mi abuela… Y en cierto momento… Estaba cagando la verga también… Porque generaba… Tensión entre ellos dos… Y demás… ¿Entendés? Entonces… Pero el chabón boludo… Después de que… Yo empecé a hacer la cosa bien… Y me vio que estaba encarando en la vida… Todo… Pum… Corte empezó a soltar… No sé… Empezó a ser mi abuelo… ¿Entendés? Ahí conocí a mi abuelo de verdad boludo… Tremenda persona… Se había enojado con vos y… Claro… Era como que… ¿Cómo hiciste las paces? Tenía razón amigo… Yo tremendo desagradecido… ¿Tardaste mucho en hacer las paces después de ese bondi? No es que nunca estuvo todo mal… Mi abuelo siempre me recibió bien… ¿Me entendés? Corte… Pero… Yo cae de la verga… A la legal el chabón me estaba dando todo bien piola… ¿Entendés? Cosa que yo en su momento no tenía… Cuando yo me fui… Cuando me tuve que ir a la casa de mi viejo y todo… ¿Me entendés? Ellos me… Me dieron un mundo nuevo que yo no conocía… Que era todos los fines de mes… Poder tener una llanta piola… ¿Me entendés? O que me llevaban a comprar ropa… Porque yo tengo una banda de hermanos… Hermano… ¿Sabés cuándo me iban a comprar ropa? A mí… Está loco… ¿Me entendés? Y… Se había hecho cargo de los hijos de mi abuela… Después tuvo sus dos hijos más… ¿Me entendés? Y después… Nació mi… 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 Mi primita… Que es la hija de mi tío… Y… Vamos arriba… Entre arriba… Ya estamos… Viendo el stream… Activando a pleno… ¿Dónde sos? Bien ahí hermano… Gracias bolu… Gracias por el aguante… Vamos y vamos… Le quería… No… Le quería preguntar al Coque… ¿Qué proyectos musicales tiene a partir de ahora? Vi que… Activó con un tema de reggaetón ahí… Que está piola… Lo escuché bastante… Y… Vi que estuvo haciendo algo con el Beltrán… Y el… Y el Capsule… No sé qué si… Le quería preguntar si va a activar con… Toda la movida el reggaetón… Va a seguir haciendo trap… Va a hacer las dos cosas… ¿Qué onda? Y… Ayer mirá… Justamente fui a lo de dinero en el beat… Y me grabé un reggaetón maleanteo… Pero… ¿A lo de qué? Sí… A lo de dinero en el beat… Ah… Y… Bueno, nada… Tengo un álbum de reggaetón también con… Con Santi Beatmaker de Uruguay… Y bueno… También estuve activando la vuelta ahí… Tengo que ir a grabar un tema con Capsule… Tengo un par de temas con Beltrán… Pero nada… Vos sabés que es lo mío del trap, mano… Me gusta el reggaetón… Porque me re gusta… Olídate… Pero lo hago más como… Pumba… Para mostrar… Para que sepan, mano… Y a ver si nos llaman los boliches ahí… Y nos llaman… Que hay un hambre por otro lado… Y otra… Otra consulta… Sí, sí, decime… No sé si es una bomba… Si hay alguna chance de que se junte toda la KMD de vuelta… Y empiecen a activar con el trap… Como antes… Y está difícil, mano… Casi que lo hacemos… Casi que lo hacemos… Pero bueno… Viste… Hay un par de internas… Que prefiero ni hablar… Que prefiero ni hablar… Eh… Pero la mejor… Vos sabés… Fue una etapa de mi vida re piola… Y pasé cosas re bacanas… Y… Y si no hubiese pasado por ese proceso… Capaz que hoy en día no estaría acá… Así que… Ya sabés… KMD… Olvidate… Perro viene ahí… Vamos arriba, mano… Esto va para toda la gente que tiene un proyecto ahí… Y… Traten de no tener interna… Si tiene interna… Un equipo que tiene interna… Es un equipo que no gana la copa… Que no sale campeón… Olvidate… Por eso… Mejor solo que mal acompañado, compa… Y con el diamante allá… ¿Le sale algo o no? Bueno… Compartiendo ahí productor… Dinero en el beat… Bueno… Justo lo que grabamos ayer… Es para que se meta el diamante… Que iba ahí para allá… Pero bueno… No pudo llegar… Porque se le rompió el tren delantero del auto… Pero ya le pasé la manqueta ahí… No me la conté… Y pum… Como… Junto con Ale… Y yo creo que con vos… Que me pueda hablar de… De cosas que no están fakeando… Que saben… ¿Qué? ¿Qué onda mi loco? ¿De dónde sos? Eh… ¿Qué onda perro? ¿Quién habla? De Santa Cruz… De Santa Cruz… De Puerto Chajulian… Un par de kilómetros… ¡Saludos para mi gente de Santa Cruz! ¡Tenés gente en todos lados doctor! ¿Qué onda? ¿Qué onda Santa Cruz? Esa de una doctor… Viene ahí perro… ¿Qué onda Santa Cruz? Vaya esplina picada… Sí, frío, frío… Está re frío acá… ¿Hace frío allá? Sí, sí, sí… Uh, ven… Estás tomando todo el día… Para así el calor… ¿Qué onda? Hay algún… Estás matando cerradito todo el día… Jajaja… Hay algún… Este… Algún lugar que… Que vayan los artistas… ¿Quién fue a tocar? ¿Fue a tocar Eleganta? ¿Algún artista que fue? Hay algún… Y acá la ciudad más grande de Santa Cruz… Río Gallego… La capital… Yo fui a tocar Río Gallego… Yo fui a tocar Río Gallego… Yo fui a tocar Río Gallego… Con el Paris… Con ese flogger ahí… Sí… El hombre tiene un video en Caleta… ¿En Caleta Lidia? Sí… Oh, cheto… También toqué en Caleta… Está re bueno, mano… Está re bueno el surf, boludo… Un frío acá hace… Bien ahí… Pero está buenísimo… Lo malo es que no tiene el delivery… Bueno, un saludo… Un saludo ahí… Un saludo ahí… Renegaste un toque no ahí… Un saludo grande, mi loco… Un saludo ahí… Saludo para toda la gente… Todos los que están ahí… Todos los que me escriben también por mensajes… Que dicen que ven esto… Que me escriben un montón de lados… Que ni me imagino ahí… Como llamó el pibe de Santa Cruz… Un montón de lugares… Que me dicen que nos están viendo… Siempre… Ahí estuve viendo los mensajes… Le mando un abrazo…